¡Hey! ¿Qué tal rockers? ¿Cómo están? Soy Tormoz y sean bienvenidos a un video más. Así es, parece que las malas noticias no paran y hoy estamos aquí diciendo otra mala noticia. Definitivamente algo malo pasa internamente dentro de Mago de Oz porque hoy en la mañana nuestro guitarrista Manu Seohane sacó un video comunicado en el cual estaba explicando los motivos por los cuales dejaría definitivamente la banda. Lo primero que nos dice en el comunicado es que en las últimas dos semanas se le han presentado situaciones tanto personales como profesionales que lo han llevado a reflexionar y tomar la decisión de dejar definitivamente la banda. Para darles un poquito de contexto sobre la situación de Manu, recuerden que él se había tomado este 2023 para trabajar en su nueva banda, Del Alma. Que por cierto, para los que no han escuchado esa banda, la tienen que escuchar ya, es una super banda, con unos riffs brutales, aparte que está Ramón Laje en la voz, entonces me hace el favor y me la escuchan ya, es excelente. Continuando con el tema, él manifiesta que es una decisión personal, aparte que es sumamente dolorosa y que agradece mucho a sus compañeros y a los fans por todo el tiempo que vio en Mago. Desde acá quiero desearle a Manu muchísimo éxito en su carrera y debemos apoyar a su banda. Tenemos que seguir escuchando Del Alma, cualquier cosa nueva que haga. Yo luego haré otro video analizando un poquito la banda, porque para mí es revivir la mejor época de Avalanche, pero con un sonido fresco y arrasador. Sin embargo, por todo el tiempo que Manu estuvo en Mago 2, es lo mínimo que tenemos que hacer por él, seguir escuchando su música. Pero ya hablando un poquito sobre todo lo que está pasando, ya podemos confirmar al 100% que tanto la salida de Z como la salida de Patri no fueron en tan buenos términos. Algo pasó y está pasando internamente en la banda. Lo que decía anteriormente, todos hablan, tanto Patri como Manu, hablan que en las últimas semanas reflexionaron por los acontecimientos que sucedieron. Esto realmente nos deja grandes preocupaciones al respecto, sobre todo sobre el futuro de la banda. Dejan demasiadas incógnitas y demasiada desesperanza. Incógnitas como, ¿qué va a pasar con el Diablo sin Operados? Con respecto a ese tema, sé que hay mucha gente que está muy triste y realmente es muy, muy entendible. Es decir, los fans pagaron sus boletas no solo para ver a la banda que aman y escuchar su música en vivo, sino también para ver sus músicos favoritos y defender esos temas, esas canciones en vivo. Y pues, si ahora no están esos músicos, hay muchos fans que no se sienten cómodos yendo a ver músicos que si bien, yo sé que Mago, pues eso no cabe en duda, Mago va a conseguir unos musicazos para reemplazar tanto a Z como a Patricia como a Manu. Van a encontrar unos músicos, perdón por la expresión, del putas, que van a ser totalmente talentosos y prodigiosos en sus instrumentos, ya sea en la voz, ya sea en la guitarra, ya sea en lo que sea. Pero son músicos que apenas van a salir a ganarse el amor y el respeto de los fans. Entonces entiendo por qué existe tanto malestar y tanta desesperanza sobre ese concierto. Y pues, a mí realmente todo esto me parece una pena, porque Mago tiene, como decía, músicos muy increíbles y que también son increíbles personas. Por ejemplo, Víctor de Andrés, Fernando Bainer, José Ema, son músicos que a nivel personal y a nivel profesional, y la manera como tratan a los fans en vivo, y también la manera como tratan a otros músicos, es triste ver que también para ellos debe ser una situación sumamente desmotivadora. En todo caso, esperemos a ver qué sucede. Lo triste del asunto es que Mago 2 como banda no se ha comunicado ni con la salida de Patricia, que realmente solo dijo que Sana, la cantante de Celtian, le iba a reemplazar en la gira, y sacó un comunicado que realmente, ahora sabemos que fue muy poco acertado con respecto a lo de Zeta. Lo que decíamos la vez pasada, que ellos decían que Zeta volvió a recaer, pero Zeta en el Twitter dijo, hey, yo ya me encuentro bien de salud, y la ansiedad se me ha curado un montón. Y hace poco estuvo en un directo con Javi Vídez, y se le ve muy bien. Esperemos a ver si se va a comunicar con la salida de Manu. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que va a decir algo o no va a decir algo? Manu tiene una historia muy grande con Mago, y sobre todo que él empezó antes en Burdel King con Chux. Sea una persona que por lo menos para Chux sea un poco más importante por todo el tiempo que lleva. Digo yo, no lo sé. Ya en este momento solo nos queda esperar. Y para los fans que aún tengan aguante, no sé cuánto serán rezar para que la banda continúe, y en algún momento vuelva a tener esa magia tan increíble que siempre nos ha ofrecido. Pero hasta yo, que yo soy el que más guarda esperanza, no siento que las cosas vayan por tan buen camino. Una cosa es que se piense, como dice Chux, la banda como un equipo de fútbol en que los miembros varían, y digamos que el equipo sigue siendo, sigue siendo el mismo a pesar de todo. Y otra cosa muy diferente es cambiar toda tu plantilla en menos de un mes. Eso para mí no tiene nada de sentido. Pero de nuevo, solo nos queda esperar los comunicados, aunque si no han dicho nada, dudo, dudo que lo hagan. Por lo menos respecto a CTA Patri, ya el momento de hablar pasó. Pero bueno, es lo que queda, es lo que hay, y esperemos que sea lo mejor para la banda. Pero bueno, cuéntenme, ¿ustedes qué piensan de la salida de Manu de Mago de 2? ¿Creen que pasó alguna situación interna que es lo que está desmoronando la banda? ¿Cuáles son sus teorías? Quiero saberlo. Recuerden que todo esto son teorías. Nosotros no tenemos ni idea de qué está pasando internamente. No sabemos si es una lucha de egos. No sabemos si es una situación económica. No sabemos realmente qué puede pasar. Entonces todo lo que yo acá estoy diciendo, y todo lo que ustedes pongan en los comentarios, no dejan de ser teorías, y de ahí no van a pasar. Puede que tengamos la razón, como puede que no. Entonces, tengamos eso en cuenta. De nuevo a todos, muchas gracias por seguir viendo mis videos, mi contenido. Mañana publicaré un nuevo video sobre Z. Si les están gustando el contenido, ponganlo en los comentarios. Ya saben que quiero saber su opinión. Y bueno, nos estaremos viendo, ojalá próximamente para buenas noticias. Estoy cansado de decirles malas noticias acerca del mundo de Mago de 2. Y ya saben que estoy subiendo otro tipo de contenido, unas reacciones a los nuevos temas. Que ojalá les estén gustando. Y nos vemos.